Hay un héroe, si miras dentro de ti, no tienes que temer, lo lograrás. Hay respuestas, si las buscas dentro de ti, las penas que te agobian se irán. Y el héroe que hay en ti, con la fuerza para seguir, tus temores vencerá y siempre lo lograrás. Y cuando sientas que no hay fe, mira dentro de ti y sé fuerte, y verás toda la verdad, que hay un héroe dentro de ti. El camino es largo, cuando afrontas el mundo solo, y parece que nadie te va a ayudar. Puedes encontrar amor, si buscas dentro de ti, el vacío de tu alma se llenará. Y el héroe que hay en ti, con la fuerza para seguir, tus temores vencerá. Y siempre lo lograrás, y cuando sientas que no hay fe, mira dentro de ti y sé fuerte, y verás toda la verdad, que hay un héroe dentro de ti. Dios sabe, que tus sueños te costarán, pero que nadie te los vaya a robar. No los abandones, siempre habrá un mañana, con el tiempo los podrás realizar. Y el héroe que hay en ti, con la fuerza para seguir, tus temores vencerá. Y siempre lo lograrás, y siempre lo lograrás, y cuando sientas que no hay fe, mira dentro de ti y sé fuerte, y verás toda la verdad, que hay un héroe dentro de ti. Hay un héroe, si miras dentro de ti, no tienes que temer, lo lograrás. Hay respuestas, si las buscas dentro de ti, las penas que te agobian se irán. Y el héroe que hay en ti, con la fuerza para seguir, tus temores vencerá. Y siempre lo lograrás, y siempre lo lograrás, y cuando sientas que no hay fe, mira dentro de ti, sé fuerte, y verás toda la verdad, que hay un héroe dentro de ti. El camino es largo, cuando afrontas el mundo solo, y parece que nadie te va a ayudar. Y el héroe que hay en ti, con la fuerza para seguir, tus temores vencerá. Y siempre lo lograrás, y siempre lo lograrás, y cuando sientas que no hay fe, mira dentro de ti, sé fuerte, y verás toda la verdad, que hay un héroe dentro de ti. Dios sabe, que tus sueños te costarán, pero que nadie te los vaya a robar. No los abandones, siempre habrá un mañana, con el tiempo los podrás realizar. Y el héroe que hay en ti, con la fuerza para seguir, tus temores vencerá. Y siempre lo lograrás, y siempre lo lograrás, y cuando sientas que no hay fe, mira dentro de ti, sé fuerte, y verás toda la verdad, que hay un héroe dentro de ti. Hay un héroe dentro de ti.